En otro tema, la Policía Nacional Civil interceptó en un vehículo, esto en Chimaltenango, el cual transportaba dinero en un comportamiento oculto. Tras el operativo se incautó una fuerte suma de dólares y se capturó el conductor del automóvil. En el kilómetro 84 de la Ruta Interamericana, jurisdicción del departamento de Chimaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil interceptaron un vehículo, en el cual dentro de un compartimiento se transportaban 10 paquetes con dólares. Desde horas de la madrugada, el Ministerio Público realizó el conteo del dinero, determinando que la cantidad que era llevada oculta en el automóvil era de 200.080 dólares, en billetes de denominaciones de 20 y 50. El conductor, identificado como Urbebe Ranferi Agustín Reymundo, de 42 años, fue capturado luego que las autoridades culminaron con la diligencia. Ahora se investiga qué estructura del crimen organizado está tras este hecho.